Cuéntame un chiste, ve No me acuerdo Cuéntame ¿Cuál te cuenta yo? ¿Qué te cuenta yo? En el bizcocho ¿Esa no es esa nueva casa? ¿Esa no es la de los hijos de los rocitos? ¿Cómo es? ¿No lo sabes? No me acuerdo, no me acuerdo Nadie te lo quita Así me decía Mi abuela Panchita Pero por si acaso Prende una velita Que lo que está para ti Es la de los rocitos Si yo te lo digo yo Eso es